La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de puesta en libertad provisional del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, ante el evidente riesgo de fuga, algo que de producirse impediría su entrega a Estados Unidos, donde está reclamado por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia a colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas en su modalidad agravada. En su auto, desde 4 de agosto, los magistrados de la sección tercera rechazan así la solicitud de Carvajal de la semana pasada en la que reclamaba su excarcelación aludiendo a la providencia del pasado 25 de marzo, que acordaba la suspensión de la ejecución de la orden de extradición en virtud del artículo 39 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Indicaba la defensa, además, que no se puede valorar el riesgo de fuga de hace dos años con la situación actual. Asimismo, apuntaba en su escrito que la situación de prisión en la que se encuentra el Pollo es excepcional dado que el reclamado no ha cometido ningún tipo de delito o de acción que fundamente su pérdida de libertad, y aludía a que el derecho europeo tiene preferencia frente al derecho americano. Pero la sala, en su auto, recuerda que ya aludió en respuestas a recursos anteriores a esa comunicación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que no es una cuestión novedosa a efectos de una posible modificación de su situación personal. Además, le responde a la defensa del exmilitar venezolano que no es cierto que no haya ley que sustente la prisión preventiva porque encuentra apoyo en la ley de enjuiciamiento criminal, en la ley de extradición pasiva y en el tratado con Estados Unidos aplicable en el caso. Y recuerda que lleva algo menos de un año en prisión, por lo que en ningún caso se han traspasado los plazos establecidos en dichas leyes. En este sentido, el Tribunal recuerda que el objetivo de la prisión provisional es evitar que haya una sustracción de la acción de la justicia de quien ya la eludió marchándose